Hoy nos sumergimos profundamente en los hábitos y trampas que los individuos inteligentes evitan conscientemente, guiados por los principios eternos del estoicismo, siguiendo los ejemplos de destacados filósofos estoicos como Marco Aurelio, Epicteto y Seneca. Al entender y adoptar estas prácticas, tú también puedes esculpir una vida rica en propósito, crecimiento y paz interior. Les invito a quedarse hasta el final, donde encontrarán valiosas lecciones para fortalecer todos sus planes frente a cualquier momento de la vida. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. La vida es un viaje lleno de elecciones, cada una moldeando nuestro camino y destino. ¿Qué tal si te dijera que la clave para una vida más propósito y satisfactoria no reside en lo que haces, sino en lo que eliges evitar? Las personas inteligentes, aquellas que realmente prosperan y encuentran significado, han dominado el arte de discernir de qué mantenerse alejados. Navegan sus vidas con una mezcla de sabiduría y discernimiento que se alinea perfectamente con las enseñanzas del estoicismo. Descubre los principios del estoicismo y aprende a aplicarlos en tu vida moderna con nuestro ebook Mentalidad Estoica, una guía para la vida contemporánea. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Comencemos. 1. Evita las interacciones sin sentido. Las personas inteligentes son bastante selectivas con sus interacciones y tienden a evitar los intercambios sin sentido. El tiempo es nuestro recurso más valioso y cómo elegimos gastarlo refleja nuestras prioridades y valores. Involucrarse en conversaciones triviales con extraños o chismorrear sobre otros puede parecer inofensivo, pero estas conversaciones a menudo carecen de profundidad y sustancia. En lugar de invertir su tiempo en temas superficiales como el clima, los resultados deportivos o lo que la gente hizo durante el fin de semana, las personas inteligentes buscan discusiones que estimulen sus mentes y nutran sus almas. Saben que cada conversación es una oportunidad para aprender, crecer y conectarse a un nivel más profundo. Por ejemplo, imagina que estás en una reunión social y la conversación gira en torno a asuntos triviales. Mientras es fácil dejarse llevar por esto, una persona inteligente dirigiría el diálogo hacia temas más significativos. Podrían mencionar un libro reciente que han leído, discutir las implicaciones de los eventos actuales o adentrarse en preguntas filosóficas. Este enfoque no sólo hace la conversación más interesante, sino que también permite un intercambio más rico de ideas. Se trata de crear interacciones que dejen a ambas partes sintiéndose iluminadas e inspiradas. Este comportamiento se alinea estrechamente con la filosofía estoica, que nos enseña a centrarnos en lo que realmente importa y a vivir de acuerdo con nuestros valores. Los estoicos creían en la importancia de las conexiones significativas y el diálogo con propósito. Argumentarían que participar en charlas vacías es una distracción de nuestra búsqueda de sabiduría y automejora. Al elegir participar en conversaciones que importan, las personas inteligentes honran el principio estoico de vivir intencionalmente y aprovechar al máximo cada momento. Además, evitar interacciones sin sentido ayuda a las personas inteligentes a mantener su energía mental y concentración. Nuestros cerebros son como esponjas, absorbiendo la información y los estímulos a nuestro alrededor. Cuando los llenamos de chismes o trivialidades, dejamos menos espacio para pensamientos que pueden enriquecer verdaderamente nuestras vidas. Las personas inteligentes entienden esto y eligen conscientemente llenar sus mentes con conocimientos e ideas que las impulsan hacia adelante. Son conscientes de que cada conversación es un reflejo de su mundo interior y se esfuerzan por mantenerlo lo más enriquecedor posible. Las personas inteligentes reconocen el impacto de su entorno social en su bienestar general. Al rodearse de individuos que participan en discusiones reflexivas y estimulantes, crean una red de apoyo que fomenta el crecimiento y el desarrollo. Este es otro principio estoico en juego, la idea de que somos moldeados por la compañía que mantenemos. Séneca enfatizó la importancia de asociarse con personas que nos elevan e inspiran. Las personas inteligentes encarnan esta sabiduría al seleccionar cuidadosamente sus interacciones sociales para incluir conversaciones significativas y orientadas a los valores. 2. Rechaza la ignorancia deliberada. Las personas inteligentes difieren significativamente en este aspecto porque entienden la importancia de abrazar el espectro completo de conocimientos e ideas. Se dan cuenta de que al elegir permanecer desinformados sobre ciertos temas o problemas, limitan su potencial de crecimiento y pierden valiosas oportunidades para expandir su comprensión. Abrazar lo desconocido, incluso cuando es incómodo, es una característica de la verdadera inteligencia. Piénsalo. Vivimos en un mundo rebosante de información donde surgen nuevos descubrimientos e ideas a diario. Los individuos inteligentes ven esta abundancia como un tesoro en lugar de una amenaza. Tienen una curiosidad insaciable y un impulso incansable por aprender. Esta sed de conocimiento significa que siempre están buscando nuevas perspectivas, incluso aquellas que podrían contradecir sus creencias actuales. No se trata de demostrar que tienen razón, sino de encontrar la verdad, independientemente de a dónde conduzca. Este enfoque se alinea perfectamente con el compromiso estoico con la verdad y la sabiduría. Los estoicos enseñaban que la sabiduría proviene de entender el mundo tal como es, no como deseamos que sea. Creían en enfrentar las verdades incómodas de frente, viéndolas como oportunidades de crecimiento en lugar de obstáculos. Las personas inteligentes encarnan este principio estoico al reconocer las limitaciones de su propio conocimiento y estar abiertos a aprender de los demás. Entienden que la humildad intelectual es crucial para el desarrollo personal. Al admitir lo que no saben, crean espacio para que entren nuevas ideas e ideas. Los individuos inteligentes reconocen que la ignorancia deliberada puede tener graves consecuencias en nuestro mundo interconectado. La ignorancia puede llevar a una mala toma de decisiones, malentendidos e incluso daño a otros. Al mantenerse informados y considerar diferentes puntos de vista, las personas inteligentes toman decisiones más reflexivas e informadas. Entienden que la verdadera inteligencia implica un proceso constante de aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje. Este ciclo continuo de crecimiento intelectual les ayuda a navegar por problemas complejos con mayor claridad y sabiduría. Tomemos, por ejemplo, el ámbito de los problemas sociales y políticos. Es fácil quedarse en nuestras propias cámaras de eco, consumiendo medios que refuerzan nuestras creencias existentes. Pero las personas inteligentes se desafían a sí mismas a salir de estas zonas de confort, buscan diversas fuentes de información, participan en conversaciones con aquellos que tienen puntos de vista diferentes y se esfuerzan por entender el contexto más amplio. Este enfoque de mente abierta no sólo amplía su perspectiva, sino que también fomenta la empatía y la comprensión. Se dan cuenta de que estar bien informado no es sólo acumular hechos, sino conectar con el mundo a un nivel más profundo. Las personas inteligentes también aplican este principio a sus vidas personales. Son conscientes de que el crecimiento personal a menudo requiere enfrentar verdades incómodas sobre sí mismos, ya sea reconociendo un defecto, aceptando un error pasado o enfrentando una creencia limitante. Entienden que el crecimiento comienza con la honestidad. Esta autoconciencia es una piedra angular de la práctica estoica de autoexamen. Los estoicos creían en reflexionar regularmente sobre sus pensamientos y acciones para alinearse más estrechamente con sus valores. Las personas inteligentes reflejan esta práctica al buscar continuamente la mejora personal y la iluminación personal. 3. Rechaza la conformidad. Las personas inteligentes tienen el coraje de pensar de manera independiente y evitar conformarse sólo para encajar. Entienden que la verdadera inteligencia radica en la capacidad de analizar críticamente y cuestionar el status quo en lugar de seguirlo ciegamente. Esta independencia de pensamiento les permite innovar, resolver problemas de manera creativa y tomar decisiones que se alinean con sus verdaderos valores y creencias. En nuestra sociedad a menudo hay una fuerte presión para conformarse. Desde las tendencias de la moda hasta las opiniones políticas estamos constantemente bombardeados con mensajes sobre cómo deberíamos pensar, actuar y lucir. Pero los individuos inteligentes reconocen que seguir a la multitud simplemente por el bien de encajar puede ser perjudicial. Saben que las normas sociales no siempre se basan en la racionalidad o en lo que es verdaderamente beneficioso para los individuos o la sociedad en su conjunto. En lugar de aceptar las cosas tal como son, se toman el tiempo para evaluarlas críticamente y entenderlas. Los estoicos creían en la importancia de la integridad personal y la autenticidad. Alentaban a las personas a permanecer fieles a sí mismas, incluso si eso significaba apartarse de la multitud. Las personas inteligentes encarnan este ideal estoico al valorar su individualidad y autonomía. Entienden que sus perspectivas e ideas únicas son valiosas y no deben ser comprometidas por el bien de la conformidad. Las personas inteligentes se dan cuenta de que la conformidad puede sofocar la creatividad y la innovación. Cuando todos piensan y actúan de la misma manera, las nuevas ideas luchan por emerger. Al atreverse a ser diferentes, los individuos inteligentes crean un ambiente donde la creatividad puede florecer. No tienen miedo de pensar fuera de la caja y desafiar las creencias y tradiciones establecidas. Esta disposición para alejarse de la norma a menudo conduce a avances y avances que no serían posibles en una mentalidad conformista. Piensa en algunos de los más grandes pensadores e innovadores de la historia. Figuras como Sócrates, Galileo y Einstein eran todos no conformistas que se atrevieron a desafiar la sabiduría aceptada de su tiempo. Su disposición a cuestionar y pensar de manera independiente llevó a profundos descubrimientos y avances en el conocimiento humano. Las personas inteligentes de hoy siguen sus pasos manteniendo un sano escepticismo y un espíritu de investigación. Entienden que el progreso a menudo requiere desafiar el status quo y explorar nuevas posibilidades. Además, los individuos inteligentes son conscientes de que la conformidad puede llevar a una pérdida de identidad personal y satisfacción. Cuando nos conformamos con las expectativas y estándares de los demás, corremos el riesgo de perder el contacto con nuestros propios valores y pasiones. Las personas inteligentes priorizan vivir de manera auténtica, guiadas por sus propias creencias y aspiraciones. Entienden que la verdadera satisfacción proviene de alinear sus acciones con sus convicciones internas en lugar de buscar la aprobación de los demás. Este principio también se refleja en sus interacciones sociales. Las personas inteligentes eligen cuidadosamente sus relaciones, rodeándose de individuos que respetan su independencia y fomentan su crecimiento. Evitan los entornos tóxicos donde se impone la conformidad y, en cambio, buscan comunidades que valoran la diversidad de pensamiento y la individualidad. Este enfoque no sólo mejora su propio bienestar, sino que también fomenta una cultura de respeto mutuo y libertad intelectual. Cuatro, no tomes las cosas personalmente. Las personas inteligentes tienden a evitar tomar las cosas personalmente porque saben que las reacciones a situaciones o comentarios a menudo provienen de las propias percepciones, sesgos o inseguridades de la otra persona. Entienden que no todo es acerca de ellos y que las acciones de la mayoría de las personas están influenciadas por sus propias experiencias y estados mentales. Al reconocer esto, pueden desvincular su autoestima de las opiniones y comportamientos de los demás, manteniendo su equilibrio emocional y paz interior. Considera esto, alguien critica tu trabajo o hace un comentario despectivo. Es natural sentirse herido o a la defensiva, pero los individuos inteligentes han aprendido a ver más allá de la reacción emocional inmediata. Entienden que la crítica podría ser más acerca de los propios estándares o problemas del crítico que una verdadera reflexión de sus habilidades. Esta perspectiva les permite responder con calma y constructivamente en lugar de reaccionar emocionalmente. Se dan cuenta de que tomar las cosas personalmente puede nublar su juicio y obstaculizar su crecimiento. Esta mentalidad está estrechamente alineada con la filosofía estoica. Los estoicos enseñaron que deberíamos enfocarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos. Enfatizan la importancia de mantener la tranquilidad interna, independientemente de las circunstancias externas. Las personas inteligentes aplican este principio al no permitir que las acciones o palabras de los demás perturben su paz mental. Practican la resiliencia emocional, entendiendo que su valor no está determinado por la validación externa, sino por sus propias virtudes internas y acciones. Además, al no tomar las cosas personalmente, las personas inteligentes pueden abordar las situaciones de manera más objetiva. Cuando se enfrentan a críticas o conflictos, pueden dar un paso atrás y verlo desde diferentes ángulos, considerando puntos de vista alternativos y empatizando con los demás. Esta capacidad de ver el panorama general les ayuda a navegar las interacciones sociales de manera más efectiva y mantener relaciones más saludables. Reconocen que la empatía y la comprensión son mucho más productivas que la defensividad y el resentimiento. Los individuos inteligentes también saben que tomar las cosas personalmente puede llevar a un estrés y ansiedad innecesarios. Al dejar y erre la necesidad de aprobación externa, se liberan de la carga de tratar constantemente de complacer a los demás. Se enfocan en cambio en sus propios objetivos y valores, guiados por una brújula interna en lugar de presiones externas. Este enfoque autodirigido no sólo mejora su bienestar personal, sino que también les permite perseguir sus pasiones y ambiciones de manera más auténtica. Evitar el hábito de tomar las cosas personalmente ayuda a las personas inteligentes a permanecer abiertas a la retroalimentación y al crecimiento. Entienden que la crítica puede ser una herramienta valiosa para la automejora, incluso si se entrega de manera dura o injusta. En lugar de descartarla de inmediato, oponerse a la defensiva, consideran la retroalimentación de manera objetiva, buscando cualquier grano de verdad que pueda ayudarles a crecer. Esta apertura a la retroalimentación es una característica de la humildad intelectual, una cualidad que es muy valorada en la filosofía estoica. Las personas inteligentes son conscientes de que la subjetividad puede distorsionar la realidad. Por ello, se esfuerzan por mantener una perspectiva objetiva, especialmente cuando se enfrentan a comentarios o críticas. Saben que la objetividad les permite separar los hechos de las emociones, lo que resulta en una comprensión más clara y precisa de las situaciones. Esta habilidad para discernir entre la percepción personal y la realidad objetiva es crucial para tomar decisiones informadas y mantener relaciones interpersonales sólidas. Además, las personas inteligentes utilizan la autoreflexión como una herramienta para el crecimiento personal. En lugar de permitir que las críticas negativas afecten su autoestima, se preguntan si hay algo que puedan aprender de ellas. Se hacen preguntas como, ¿hay algo de verdad en esta crítica? ¿Cómo puedo mejorar? o ¿qué puedo hacer de manera diferente en el futuro? Esta práctica de autoreflexión no solo les ayuda a mejorar, sino que también les permite mantener una actitud positiva frente a los desafíos. Finalmente, las personas inteligentes valoran la comunicación asertiva. Cuando se enfrentan a críticas o comentarios negativos, optan por responder de manera asertiva en lugar de agresiva o pasiva. Esto significa que expresan sus pensamientos y sentimientos de manera clara y respetuosa, sin atacar ni minimizar a la otra persona. La asertividad les permite establecer límites saludables y resolver conflictos de manera efectiva, lo que contribuye a su bienestar emocional y al fortalecimiento de sus relaciones. 5. Evita obsesionarte con los problemas. Cuando se enfrentan a un problema, las personas inteligentes dan un paso atrás y evalúan las cosas de manera objetiva. No saltan a conclusiones ni hacen juicios precipitados. Miran las cosas desde múltiples ángulos y consideran posibles soluciones. Están abiertos a aprender de sus errores y no tienen miedo de ajustar sus estrategias según sea necesario. Su capacidad para adaptarse y aprender de la experiencia es fundamental para su desarrollo personal y profesional. Esto se alinea con la práctica estoica de ver los obstáculos como oportunidades de crecimiento. La vida está llena de desafíos y contratiempos, pero las personas inteligentes saben que quedar atrapados por los problemas puede ser perjudicial. En lugar de obsesionarse con el problema en sí, se centran en encontrar soluciones y aprender de la experiencia. Entienden que cada problema es una oportunidad de crecimiento y mejora. Esta perspectiva les permite abordar las dificultades con un sentido de curiosidad y resiliencia en lugar de frustración y derrota. Cuando surge un problema, los individuos inteligentes no dejan que los abrume. Dan un paso atrás y evalúan la situación de manera objetiva. Este desapego les permite ver el problema con más claridad e identificar posibles soluciones. Entienden que reaccionar de manera impulsiva o emocional puede nublar su juicio y llevar a malas decisiones. Al mantener una mentalidad tranquila y racional, pueden navegar los desafíos de manera más efectiva. Los estoicos enseñaron que deberíamos centrarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos. Creen que los obstáculos no son inherentemente negativos, sino que pueden ser valiosas oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Marco Aurelio escribió que el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Las personas inteligentes encarnan este principio al ver los problemas como escalones para el progreso en lugar de obstáculos. Las personas inteligentes también son expertas en buscar nuevas perspectivas y soluciones. Reconocen que su propio punto de vista puede ser limitado, por lo que buscan activamente la opinión de otros. Ya sea consultando con un mentor, haciendo una lluvia de ideas con colegas o investigando, están abiertos a nuevas ideas y enfoques. Esta disposición para aprender de los demás enriquece sus habilidades de resolución de problemas y conduce a soluciones más innovadoras. Además, las personas inteligentes reconocen que no todos los problemas necesitan ser resueltos de inmediato. Priorizan los problemas en función de su urgencia e importancia, centrándose en lo que realmente importa. Este enfoque estratégico les ayuda a gestionar su tiempo y recursos de manera efectiva, evitando el agotamiento y la frustración. Entienden que a veces dar un paso atrás y permitir que las cosas se desarrollen naturalmente puede llevar a mejores resultados. Las personas inteligentes entienden que la negatividad innecesaria puede ser un obstáculo para la resolución de problemas. En lugar de permitir que los pensamientos negativos nublen su juicio, se esfuerzan por mantener una actitud positiva y constructiva. Reconocen que la negatividad puede ser contagiosa y perjudicial para su bienestar emocional y mental. Por lo tanto, hacen un esfuerzo consciente para rodearse de influencias positivas y evitar las negativas. Las personas inteligentes también buscan el equilibrio en su enfoque de los problemas. Entienden que es importante tener una visión equilibrada de los desafíos y no permitir que un solo problema domine su pensamiento o su vida. Este equilibrio les permite mantener una perspectiva más amplia y evitar la obsesión con un solo problema. También les permite mantener su salud mental y emocional mientras navegan por los desafíos de la vida. Finalmente, las personas inteligentes practican la paciencia cuando se enfrentan a problemas. Entienden que la resolución de problemas puede llevar tiempo y que las soluciones inmediatas no siempre son las mejores. La paciencia les permite dar un paso atrás, reflexionar sobre la situación y tomar decisiones informadas. También les permite evitar la frustración y el estrés que pueden surgir de la prisa por resolver un problema. En lugar de buscar soluciones rápidas, se toman el tiempo necesario para encontrar la mejor solución posible. 6. Estar abierto a la retroalimentación. Las personas inteligentes saben que la retroalimentación es una herramienta invaluable para identificar áreas de mejora. Incluso si es difícil escucharla, presenta una oportunidad para reflexionar y hacer cambios positivos. En lugar de evitar situaciones en las que puedan recibir críticas, se exponen y aportan sus mejores esfuerzos. La capacidad de acoger la retroalimentación demuestra la sabiduría de preocuparse más por el automejoramiento que por proteger su ego. Se trata de tener la confianza para manejar la crítica de manera constructiva y la humildad para reconocer que siempre hay algo que aprender. Imagina recibir retroalimentación sobre un proyecto en el que has puesto todo tu corazón. Es natural sentirse a la defensiva o herido, pero las personas inteligentes entienden que la retroalimentación es un regalo. Incluso cuando no se entrega perfectamente, la ven como una oportunidad para obtener percepciones que podrían haber pasado por alto por sí mismos. Al estar abiertos a la retroalimentación, invitan oportunidades para el crecimiento y la mejora, lo cual es crucial tanto para el desarrollo personal como profesional. Los estoicos enfatizan la importancia de la autoconciencia y la mejora continua. Creen que para crecer en sabiduría, uno debe estar abierto a aprender de los demás. Epicteto enseñó que deberíamos acoger la crítica, ya que nos ayuda a identificar y corregir nuestras fallas. Las personas inteligentes encarnan este principio al ver la retroalimentación como un recurso valioso en lugar de una amenaza para su autoestima. Además, las personas inteligentes entienden que estar cerrados a la retroalimentación puede llevar a la estancación. Cuando nos cerramos a la crítica constructiva, nos perdemos oportunidades para mejorar nuestras habilidades y conocimientos. En contraste, aquellos que están abiertos a la retroalimentación pueden refinar continuamente sus habilidades y adaptarse a las circunstancias cambiantes. Esta disposición a evolucionar es un factor clave en su éxito y resiliencia. Las personas inteligentes saben que para beneficiarse verdaderamente de la retroalimentación deben escuchar atentamente y considerar los puntos que se están haciendo. No interrumpen ni desestiman la retroalimentación, sino que buscan entenderla completamente. Esta escucha activa no sólo les ayuda a captar la esencia de la retroalimentación, sino que también demuestra respeto por la persona que la ofrece. Fomenta una cultura de comunicación abierta y respeto mutuo. Las personas inteligentes son hábiles para diferenciar entre la crítica constructiva y los comentarios inútiles o maliciosos. No dejan que la retroalimentación negativa socave su confianza, sino que la usan como un filtro para centrarse en lo que es genuinamente útil. Analizan la retroalimentación de manera objetiva, separando las valiosas percepciones de cualquier ruido potencial. Este enfoque discernidor les permite beneficiarse de la retroalimentación sin ser descarrilados por la negatividad. Estar abierto a la retroalimentación ayuda a las personas inteligentes a construir relaciones y colaboraciones más fuertes. Cuando los miembros del equipo ven que su aporte es valorado y tomado en serio, fomenta un sentido de confianza y cooperación. Fomenta un entorno colaborativo donde todos se sienten empoderados para aportar sus mejores ideas y esfuerzos. Esta sabiduría colectiva y compromiso compartido con la mejora puede llevar a resultados notables. Las personas inteligentes ven la retroalimentación no sólo como un medio para mejorar en el presente, sino también como un catalizador para el cambio y la innovación a largo plazo. Entienden que las ideas y sugerencias de otros pueden inspirar nuevas formas de pensar y abrir puertas a métodos y soluciones creativas. Al abrazar la retroalimentación, se posicionan en la vanguardia del cambio, siempre buscando maneras de alterar el status quo para mejor. Mientras que la autoevaluación es crucial, las personas inteligentes saben que sus perspectivas pueden estar limitadas por sus propios sesgos y experiencias. Por ello, equilibran su introspección con la retroalimentación externa, permitiendo que las opiniones de confianza les proporcionen una visión más objetiva y completa. Este equilibrio les ayuda a formar una imagen más precisa de sus capacidades y áreas de mejora. La capacidad de manejar la retroalimentación, especialmente cuando es crítica, es una prueba de resiliencia emocional. Las personas inteligentes utilizan la retroalimentación para fortalecer su resiliencia, aprendiendo a separar su valor personal de su trabajo o comportamiento. Al hacerlo, no sólo mejoran su rendimiento, sino que también desarrollan una piel más gruesa contra las adversidades futuras, lo que les permite enfrentar desafíos con mayor fortaleza y gracia. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, arroba diarioestoico.it, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. 7. Controla la toma de decisiones emocionales. Las personas inteligentes no permiten que los sentimientos y emociones nublen su capacidad para pensar sensatamente o sesguen su proceso de toma de decisiones. Reconocen instancias donde las emociones tienen precedencia sobre la lógica, lo que les permite centrarse y reevaluar la situación. Tomarse el tiempo para reflexionar y sopesar los pros y los contras les permite tomar decisiones racionales, y como resultado, es menos probable que se arrepientan de sus elecciones o acciones. Esta práctica de regulación emocional es un aspecto central del estoicismo, donde el pensamiento racional se prioriza sobre las reacciones emocionales. Todos experimentamos emociones fuertes, alegría, ira, miedo, tristeza, y estos sentimientos a veces pueden ser abrumadores. Sin embargo, los individuos inteligentes entienden que tomar decisiones en el calor del momento a menudo conduce a resultados lamentables. Reconocen que las emociones son poderosas y pueden nublar su juicio, por lo que toman medidas para manejar sus sentimientos antes de tomar decisiones importantes. Esta disciplina emocional les permite responder a las situaciones de manera reflexiva en lugar de reaccionar impulsivamente. Los estoicos eran maestros en la regulación emocional. Enseñaban que, si bien no podemos controlar los eventos externos, podemos controlar nuestras reacciones a ellos. Este principio es central en su filosofía y se conoce como la dicotomía del control. Al centrarnos en lo que podemos controlar, nuestros pensamientos y respuestas, en lugar de lo que no podemos, mantenemos nuestra tranquilidad interior y tomamos mejores decisiones. Las personas inteligentes encarnan esta sabiduría estoica al esforzarse por mantener sus emociones bajo control y abordar las decisiones con una mente clara y racional. Una estrategia efectiva que utilizan los individuos inteligentes para manejar sus emociones es dar un paso atrás y darse tiempo para procesar sus sentimientos. En lugar de hacer juicios precipitados, hacen una pausa, respiran profundamente y permiten que su respuesta emocional inicial disminuya. Este breve momento de reflexión puede marcar una diferencia significativa, ya que proporciona el espacio mental necesario para pensar con más claridad. Es una técnica simple pero poderosa que se alinea con la práctica estoica de la atención plena y la autoconciencia. Además, las personas inteligentes a menudo usan técnicas como escribir un diario o hablar sobre sus emociones con un amigo de confianza o un mentor. Al articular sus sentimientos, obtienen una mejor comprensión de lo que están experimentando y por qué. Este proceso ayuda a desmitificar sus emociones y proporciona una perspectiva más clara de la situación en cuestión. Los estoicos valoraban el autoexamen y la reflexión y estas prácticas ayudan a las personas inteligentes a analizar sus emociones y tomar decisiones más informadas. Otro aspecto clave de la gestión de las emociones es reconocer la diferencia entre sentir una emoción y actuar en función de ella. Las personas inteligentes entienden que, si bien es natural sentir ira, tristeza o ansiedad, no tienen que dejar que estas emociones dicten sus acciones. Pueden reconocer sus sentimientos sin ser controlados por ellos. Esta distinción es crucial porque les permite responder a las situaciones de formas que se alinean con sus valores y objetivos a largo plazo, en lugar de ser impulsados por estados emocionales temporales. Los individuos inteligentes son conscientes del impacto que el estrés y la fatiga pueden tener en sus habilidades para tomar decisiones. Priorizan el autocuidado y se aseguran de estar bien descansados y en un buen estado mental antes de tomar decisiones importantes. Esto podría incluir dormir lo suficiente, comer bien, hacer ejercicio y tomar descansos cuando sea necesario. Al cuidar de su salud física y mental, mejoran su capacidad para pensar con claridad y tomar decisiones sólidas en situaciones de alta presión. Las personas inteligentes permanecen calmadas y compuestas. Practican técnicas como la respiración profunda, la meditación o la visualización para mantener su enfoque y claridad. Estos métodos ayudan a reducir la ansiedad y mantener sus mentes centradas. Los estoicos también practican estas técnicas, creyendo que una mente tranquila es esencial para el pensamiento racional y la toma de decisiones efectiva. Al mantener la calma bajo presión, los individuos inteligentes pueden evaluar las situaciones con más precisión y elegir el mejor curso de acción. Al tomar un tiempo para la autorreflexión, pueden identificar las raíces de sus emociones y entender cómo éstas influyen en su comportamiento. Esta comprensión profunda les permite separar sus emociones de sus acciones, asegurándose de que sus decisiones estén basadas en la razón y no en impulsos momentáneos. La introspección no sólo mejora la toma de decisiones, sino que también contribuye al crecimiento personal y a una mayor inteligencia emocional. Las personas inteligentes saben cuándo buscar la perspectiva de otros para obtener una visión más objetiva de la situación. Ya sea a través de la discusión con amigos, la búsqueda de consejo profesional o simplemente compartiendo sus preocupaciones, el acto de verbalizar sus pensamientos les ayuda a ver las cosas desde otro ángulo. Este intercambio de ideas puede ser invaluable, ya que a menudo revela opciones y soluciones que no se habían considerado previamente. Las personas inteligentes son capaces de ajustar su enfoque y estrategias de pensamiento cuando se enfrentan a nuevos desafíos o información contradictoria. Esta habilidad para cambiar de perspectiva les permite mantener la objetividad y evitar que las emociones dominen su juicio. Al ser flexibles en su pensamiento, pueden abordar problemas complejos con una mente abierta y encontrar soluciones efectivas sin estar limitados por emociones pasajeras. 8. Evita el consumo de medios sin sentido. Las personas inteligentes tienen una aguda conciencia de las posibles trampas del consumo pasivo de medios. Entienden que desplazarse sin pensar por las redes sociales o depender únicamente de fuentes sesgadas, puede moldear sus creencias y pensamientos sin su conciencia. Es por eso que intentan evitar hábitos como estos, y en cambio, abordan el consumo de medios con intención, propósito y pensamiento crítico. Al buscar activamente diversas perspectivas, fuentes confiables y una amplia gama de información, amplían su comprensión, desafían sus propias suposiciones y desarrollan opiniones bien fundamentadas. Esto también les permite discernir mejor entre información creíble y desinformación o propaganda. En la era digital de hoy, estamos constantemente bombardeados con información desde todas las direcciones. Artículos de noticias, actualizaciones de redes sociales, videos y podcasts compiten por nuestra atención, a menudo abrumando nuestros sentidos. Es fácil caer en la trampa de desplazarse sin pensar, donde consumimos contenido de manera pasiva, sin interactuar críticamente con él. Las personas inteligentes reconocen este peligro y eligen conscientemente ser más selectivas sobre los medios que consumen. Los estoicos enfatizaron la importancia de centrarse en lo que está dentro de nuestro control y descartar lo que no lo está. Creen que debemos proteger nuestras mentes contra influencias externas que pueden desviarnos. Al ser selectivos sobre su consumo de medios, las personas inteligentes protegen sus mentes de la distracción y el desorden innecesarios, lo que les permite mantener la claridad y el enfoque. En lugar de pasar horas desplazándose por las redes sociales o viendo programas en exceso, las personas inteligentes dedican su tiempo a consumir contenido que enriquece su conocimiento y comprensión. Priorizan la lectura de libros, escuchar podcasts educativos y ver documentales que ofrecen valiosas perspectivas e ideas. Este enfoque intencional del consumo de medios asegura que están aprendiendo y creciendo continuamente, en lugar de perder tiempo en contenido superficial o improductivo. Además, las personas inteligentes son conscientes del impacto que los medios sesgados y sensacionalistas pueden tener en su percepción del mundo. Entienden que muchos medios de comunicación tienen sus propias agendas y pueden presentar información de una manera que distorsiona la realidad. Para contrarrestar esto, buscan activamente diversas fuentes de información, incluyendo aquellas que desafían sus propias creencias. Esta práctica de pensamiento crítico y mentalidad abierta les ayuda a formar opiniones equilibradas y bien fundamentadas. Otro aspecto importante del consumo consciente de medios es establecer límites. Las personas inteligentes reconocen la importancia de limitar su exposición a los medios, especialmente cuando se trata de noticias y redes sociales. Estar constantemente conectado y bombardeado con información puede llevar a la sobrecarga de información, ansiedad y estrés. Al reservar momentos específicos para revisar las noticias o las redes sociales, crean una relación más saludable con la tecnología y aseguran que su consumo de medios no interfiere con su productividad y bienestar. Las personas inteligentes también reconocen la importancia de discutir y analizar el contenido que consumen. Participan en conversaciones reflexivas con amigos, familiares y colegas sobre los libros que están leyendo, los podcasts que están escuchando y los documentales que están viendo. Estas discusiones no sólo profundizan su comprensión, sino que también les ayudan a ver diferentes perspectivas y a refinar sus propios puntos de vista. Este enfoque colaborativo del aprendizaje es una característica distintiva de las personas inteligentes y reflexivas. Las personas inteligentes aplican la filosofía estoica de la moderación no sólo a sus hábitos alimenticios o gastos, sino también a su dieta mediática. Se dan cuenta de que, al igual que el exceso de comida chatarra puede dañar el cuerpo, el exceso de contenido trivial o negativo puede dañar la mente. Por lo tanto, buscan un equilibrio saludable, consumiendo medios que son nutritivos para su intelecto y bienestar emocional y evitando aquellos que no aportan valor. En consonancia con las enseñanzas estoicas, las personas inteligentes entienden que el tiempo es un recurso finito y no renovable. Por ello, son meticulosos en cómo lo invierten, especialmente en lo que respecta al consumo de medios. Se esfuerzan por dedicar su tiempo a actividades que les retribuyan con conocimiento, inspiración y crecimiento personal, en lugar de permitir que se diluya en el vacío de la procrastinación digital. Finalmente, las personas inteligentes utilizan el consumo de medios como una herramienta para la introspección y el autoexamen. Al reflexionar sobre las ideas y mensajes que encuentran en los medios, se preguntan cómo estos se alinean con sus valores y objetivos de vida. Esta práctica de autoanálisis les permite filtrar el ruido externo y centrarse en lo que realmente importa para su desarrollo personal y profesional. 9. Invierte en desarrollo personal. Una persona inteligente tiende a centrarse en la mejora personal en múltiples áreas de la vida, incluyendo la inteligencia emocional, habilidades sociales, salud, finanzas, creatividad y espiritualidad. Ya sea a través de libros, cursos o nuevas experiencias, invierten activamente en sí mismos, buscando constantemente oportunidades de crecimiento. Este continuo mejoramiento les permite adaptarse al cambio, rendir mejor y encontrar más satisfacción en sus empeños. Este compromiso con el desarrollo personal está estrechamente alineado con la filosofía estoica, que enfatiza la importancia de cultivar la virtud y la sabiduría a lo largo de la vida. En el mundo acelerado de hoy, es fácil quedar atrapado en las demandas de la vida diaria y descuidar nuestro propio crecimiento personal. Sin embargo, las personas inteligentes entienden que el desarrollo personal no es un lujo, sino una necesidad. Reconocen que invertir tiempo y esfuerzo en su propio crecimiento es una de las cosas más valiosas que pueden hacer. Este proceso continuo de automejora les ayuda a mantenerse resilientes, adaptables y satisfechos ante los desafíos de la vida. Una de las áreas clave en las que las personas inteligentes centran sus esfuerzos de desarrollo personal es la inteligencia emocional. Entienden que ser capaces de manejar sus emociones y empatizar con los demás es crucial para construir relaciones sólidas y llevar una vida equilibrada. Trabajan en desarrollar la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Esta inteligencia emocional no sólo mejora sus interacciones personales y profesionales, sino que también contribuye a su bienestar y felicidad general. Otro aspecto importante del desarrollo personal son las habilidades sociales. Las personas inteligentes reconocen que su capacidad para comunicarse eficazmente, colaborar con los demás y construir conexiones significativas es vital para el éxito. Invierten tiempo en aprender a escuchar activamente, expresarse claramente y navegar situaciones sociales con confianza y gracia. Al perfeccionar sus habilidades sociales pueden formar relaciones más fuertes, resolver conflictos de manera más efectiva y crear un impacto positivo en sus comunidades. La salud también es un enfoque importante para las personas inteligentes. Entienden que su salud física y mental son la base para todo lo demás que hacen. Priorizan el ejercicio regular, una dieta equilibrada, un sueño suficiente y prácticas de atención plena como la meditación. Al cuidar de sus cuerpos y mentes, se aseguran de tener la energía y claridad necesarias para perseguir sus metas y disfrutar de la vida al máximo. Este enfoque holístico de la salud está en línea con la creencia estoica en la importancia de mantener un cuerpo y una mente sanos. La alfabetización financiera es otra área clave de desarrollo personal para las personas inteligentes. Reconocen que administrar sus finanzas de manera inteligente es crucial para alcanzar sus metas a largo plazo y mantener la seguridad financiera. Se educan sobre presupuestos, ahorros, inversiones y planificación para el futuro. Al desarrollar buenos hábitos financieros y tomar decisiones informadas, pueden construir una vida estable y próspera. Esta perspicacia financiera les permite perseguir sus pasiones y apoyarse a sí mismos y a sus seres queridos, sin estrés o preocupación indebida. La creatividad también es un componente importante del desarrollo personal. Las personas inteligentes entienden que participar en actividades creativas puede mejorar sus habilidades de resolución de problemas, reducir el estrés y aportar alegría y satisfacción a sus vidas. Ya sea a través del arte, la música, la escritura u otra salida creativa, se toman el tiempo para actividades que estimulan su imaginación y les permiten expresarse. Este compromiso con la creatividad no sólo enriquece sus propias vidas, sino que también inspira e influye en quienes les rodean. Las personas inteligentes a menudo exploran diversas prácticas espirituales y filosofías de vida que les ayudan a encontrar un sentido más profundo y a conectarse con algo más grande que ellos mismos. Ya sea a través de la meditación, la reflexión, la oración o el estudio de textos sagrados, buscan una comprensión más rica de la vida y su propósito en ella. Esta búsqueda espiritual les proporciona una fuerte base ética y moral y les ayuda a vivir con integridad y autenticidad. No se conforman con lo que ya saben, siempre están buscando expandir sus horizontes y adquirir nuevos conocimientos. Esto puede significar aprender un nuevo idioma, adquirir una habilidad técnica o simplemente mantenerse al día con los últimos avances en su campo de interés. Este amor por el aprendizaje no sólo los mantiene mentalmente agudos, sino que también abre nuevas puertas y oportunidades en su vida profesional y personal. Entienden que la vida está llena de altibajos y que la capacidad de recuperarse de las adversidades es esencial. Trabajan en fortalecer su tenacidad mental a través de desafíos autoimpuestos y aprendiendo de sus errores. Esta resiliencia les permite enfrentar los obstáculos con gracia y perseverar en la búsqueda de sus objetivos, sin importar las dificultades que encuentren en el camino. 10. Evita riesgos innecesarios. A pesar de su inclinación hacia la toma de riesgos, las personas inteligentes priorizan la prudencia y la precaución. Ejercen paciencia y autocontrol, considerando cuidadosamente las posibles consecuencias. También buscan activamente información y consejos, utilizándolos para ajustar sus enfoques y tomar decisiones más informadas. A través de estas prácticas, navegan desafíos y oportunidades de manera responsable y reflexiva. La principal conclusión es que la inteligencia va más allá de las simples habilidades cognitivas. Se extiende al ámbito de la toma de decisiones consciente y la vida intencional. Al evitar estas diez trampas, las personas inteligentes forjan un camino que se alinea con sus valores, aspiraciones y la búsqueda de una vida rica en propósito y satisfacción. Si bien tomar riesgos calculados es a menudo necesario para el crecimiento y el éxito, las personas inteligentes entienden la importancia de distinguir entre riesgos inteligentes e innecesarios. No tienen miedo de salir de su zona de confort y enfrentar nuevos desafíos, pero lo hacen con una clara comprensión de los posibles resultados y un plan bien pensado. Este equilibrio entre audacia y precaución les permite aprovechar las oportunidades sin exponerse a peligros evitables. Los estoicos enfatizan la importancia del pensamiento racional y la toma de decisiones prudente. Creen que uno debe actuar con una cuidadosa consideración de las implicaciones presentes y futuras de sus acciones. Las personas inteligentes encarnan este principio estoico al sopesar los pros y los contras de cualquier riesgo potencial, buscando minimizar el daño mientras maximizan los beneficios potenciales. Cuando se enfrentan a una decisión que implica riesgo, las personas inteligentes comienzan por recopilar la mayor cantidad de información posible. Investigan, hacen preguntas y consultan a expertos para obtener una comprensión completa de la situación. Esta preparación exhaustiva les permite tomar decisiones informadas en lugar de confiar en sentimientos viscerales o reacciones impulsivas. Al hacer su tarea, aseguran que sus acciones estén basadas en la realidad y respaldadas por evidencia. Además, las personas inteligentes son expertas en evaluar el impacto potencial de sus decisiones en sus metas a corto y largo plazo. Entienden que tomar riesgos innecesarios puede poner en peligro su progreso y estabilidad. Por lo tanto, consideran cuidadosamente cómo cada decisión se alinea con sus objetivos y valores generales. Este pensamiento estratégico les ayuda a priorizar sus acciones y evitar distracciones que podrían desviarlos del camino. Las personas inteligentes también reconocen la importancia de la planificación de contingencias. Entienden que incluso los planes mejor diseñados pueden salir mal, por lo que se preparan para posibles contratiempos desarrollando planes de respaldo y estrategias alternativas. Este enfoque proactivo asegura que no son sorprendidos por desafíos inesperados y pueden adaptarse rápidamente a circunstancias cambiantes. También refleja el principio estoico de estar preparado para la adversidad y mantener la resiliencia frente a los obstáculos. Las personas inteligentes también valoran la importancia de buscar perspectivas diversas. Entienden que su propio punto de vista puede ser limitado, por lo que buscan activamente la opinión de otros que puedan tener diferentes experiencias e ideas. Al consultar con asesores de confianza, mentores y colegas, obtienen una comprensión más amplia de los riesgos y beneficios potenciales. Este enfoque colaborativo mejora su proceso de toma de decisiones y les ayuda a identificar posibles trampas que podrían haber pasado por alto. Las personas inteligentes son conscientes de las posibles consecuencias de sus acciones en los demás. Consideran cómo sus decisiones podrían impactar a sus familias, colegas y comunidades. Esta consideración ética asegura que actúan de manera responsable y con integridad, evitando riesgos que podrían causar daño o interrupción a quienes les rodean. Este sentido de responsabilidad y responsabilidad moral está en línea con el principio estoico de vivir virtuosamente y contribuir positivamente a la sociedad. Las personas inteligentes dedican tiempo a la introspección, reflexionando sobre sus experiencias pasadas y aprendizajes. Esta práctica les permite identificar patrones en sus decisiones y comportamientos, lo que les ayuda a prevenir errores futuros. Al entender sus propias motivaciones y reacciones, pueden diseñar estrategias que mitiguen los riesgos innecesarios y promuevan resultados positivos. Mantener una mente abierta y adaptable es esencial para las personas inteligentes. Entienden que el cambio es la única constante y que la rigidez puede llevar a la vulnerabilidad. Por lo tanto, cultivan la flexibilidad mental, lo que les permite ajustar sus planes y estrategias cuando surgen nuevas informaciones o circunstancias. Esta capacidad de adaptación es crucial para navegar un mundo en constante evolución sin caer en riesgos innecesarios. Las personas inteligentes ven cada experiencia como una oportunidad de aprendizaje. Se comprometen con el crecimiento personal y profesional continuo, buscando siempre expandir su conocimiento y habilidades. Este enfoque les permite enfrentar desafíos con mayor confianza y discernimiento, asegurándose de que los riesgos que toman estén alineados con su desarrollo y contribuyan a su visión a largo plazo. 11. Evita la comparación constante. Las personas inteligentes comprenden que compararse constantemente con los demás es una receta para la insatisfacción. Cada individuo tiene su propio camino y ritmo de vida, y las comparaciones a menudo ignoran el contexto único de cada persona. En lugar de medir su éxito contra el de otros, se enfocan en su propio progreso y celebran sus logros personales. Reconocen que la comparación puede ser útil para establecer metas y estándares, pero no permiten que se convierta en una obsesión que eclipse su autoestima o felicidad. Las personas inteligentes son conscientes de su singularidad y valoran sus propias experiencias y habilidades. Entienden que cada ser humano es un compendio de momentos vividos, decisiones tomadas y lecciones aprendidas que no pueden ser duplicadas. Esta conciencia les permite apreciar sus diferencias y utilizarlas como una fuente de fortaleza y autenticidad. Al reconocer que no hay dos trayectorias idénticas, evitan caer en la trampa de compararse con los demás, lo que les permite centrarse en cultivar sus talentos y pasiones únicos. Además, las personas inteligentes reconocen el peligro de adoptar estándares externos como medida de su propio valor. Saben que los indicadores de éxito impuestos por la sociedad, como la riqueza, el estatus o la popularidad, son efímeros y no reflejan necesariamente la realización personal. En lugar de perseguir una imagen idealizada impuesta por otros, buscan definir el éxito en sus propios términos, lo que les permite perseguir objetivos que tienen un significado genuino y personal para ellos. Las personas inteligentes utilizan la comparación como una herramienta para el aprendizaje y la inspiración, no como un tribunal para juzgar su valía. Observan a los demás para aprender de sus éxitos y errores, pero sin permitir que esos juicios definan su autoconcepto. Se inspiran en las historias de otros, pero no se desaniman por las diferencias. Al hacerlo, mantienen una perspectiva equilibrada que fomenta el crecimiento personal sin sacrificar su bienestar emocional. Las personas inteligentes priorizan la autenticidad sobre la búsqueda de aprobación. Comprenden que la verdadera satisfacción proviene de ser fieles a sí mismos y a sus valores, en lugar de cambiar para encajar en las expectativas de los demás. Esta autenticidad les permite forjar relaciones más significativas y tomar decisiones que están alineadas con su verdadero yo, en lugar de decisiones basadas en la comparación o la competencia con otros. En lugar de permitir que la envidia nuble su juicio, las personas inteligentes transforman cualquier sentimiento de celos en admiración y motivación. Al hacerlo, convierten lo que podría ser una experiencia negativa en una oportunidad para el crecimiento personal. Aprecian los logros de los demás y, en lugar de sentirse amenazados, buscan aprender y quizás incorporar algunas de esas cualidades o estrategias en su propia vida. Las personas inteligentes entienden que el éxito no es un destino fijo ni una medida absoluta. Reconocen que el éxito varía ampliamente entre diferentes campos y contextos y que lo que constituye el éxito para una persona puede no ser lo mismo para otra. Esta comprensión les permite celebrar una variedad de logros, tanto grandes como pequeños, y valorar los pasos individuales en su viaje hacia sus metas personales. Las personas inteligentes emplean la introspección, no como un medio para criticarse duramente, sino como una herramienta para el crecimiento personal. Se toman el tiempo para reflexionar sobre sus acciones y motivaciones, lo que les permite entender mejor sus deseos y objetivos. Esta práctica les ayuda a identificar áreas de mejora sin caer en la autocrítica destructiva. Al centrarse en su desarrollo interno, pueden avanzar hacia sus metas con una claridad renovada y sin la necesidad de compararse con los demás. Reconocen la importancia de la resiliencia emocional en su camino hacia el éxito personal. Entienden que los contratiempos y los fracasos son parte del proceso de aprendizaje y no reflejan su valor como individuos. En lugar de desanimarse por las dificultades, las ven como oportunidades para fortalecer su carácter y perseverancia. Esta actitud resiliente les permite enfrentar desafíos futuros con mayor confianza y menos dependencia de la validación externa. Finalmente, las personas inteligentes se esfuerzan por alcanzar la excelencia personal, no para superar a los demás, sino para cumplir con sus propios estándares de calidad y realización. Se dedican a pulir sus habilidades y expandir su conocimiento, sabiendo que la verdadera competencia es consigo mismos. Al perseguir la excelencia personal, se liberan de la presión de la comparación y encuentran satisfacción en su constante automejora. 12. Rechaza la multitarea ineficiente. Aunque la multitarea puede parecer una forma eficiente de hacer las cosas, las personas inteligentes saben que a menudo conduce a una menor calidad de trabajo y a un mayor estrés. Prefieren abordar una tarea a la vez, dándole toda su atención y esfuerzo. Esta concentración les permite realizar el trabajo de manera más efectiva y eficiente y les ayuda a producir resultados de mayor calidad. También son conscientes de que la multitarea puede ser una distracción que les impide disfrutar plenamente de las experiencias y momentos importantes de la vida. Las personas inteligentes también entienden que nuestro cerebro no está diseñado para manejar múltiples tareas de alta concentración al mismo tiempo. En lugar de dividir su atención, optan por la monotarea. Se enfocan en una sola tarea hasta que se completa antes de pasar a la siguiente. Esto les permite sumergirse completamente en lo que están haciendo, ya sea trabajando en un proyecto importante o disfrutando de un momento tranquilo con un libro. Al evitar la multitarea ineficiente, no sólo mejoran la calidad de su trabajo, sino que también reducen los niveles de estrés y aumentan su satisfacción general con la vida. A menudo, la multitarea se promociona como una habilidad deseable en el ámbito laboral, pero las personas inteligentes reconocen que esto es una ilusión. La verdad es que al intentar realizar varias tareas a la vez, se compromete la atención y la energía, lo que puede llevar a errores y retrabajos. En lugar de caer en la trampa de la multitarea, las personas inteligentes establecen prioridades claras y se adhieren a ellas, asegurándose de que cada tarea reciba la dedicación que merece. En un mundo donde la cantidad a menudo se valora sobre la calidad, las personas inteligentes se resisten a esta tendencia. Saben que hacer bien una sola tarea es más valioso que completar muchas con mediocridad. Al rechazar la multitarea ineficiente, se permiten sumergirse en los detalles y matices de su trabajo, lo que resulta en un producto final de mayor calidad y satisfacción personal. La creatividad requiere espacio y tiempo para florecer. Las personas inteligentes entienden que la multitarea puede ahogar la creatividad, ya que no permite que la mente divague y explore nuevas ideas. Al enfocarse en una tarea a la vez, crean un entorno donde la creatividad puede surgir naturalmente, sin las interrupciones y el ruido mental que conlleva la multitarea. Las relaciones humanas también sufren cuando la multitarea se convierte en la norma. Las personas inteligentes valoran la calidad del tiempo que pasan con los demás y evitan dividir su atención entre las personas y las pantallas. Al estar completamente presentes en las conversaciones y encuentros, fomentan conexiones más profundas y significativas. Finalmente, las personas inteligentes son conscientes de los efectos negativos que la multitarea puede tener en la salud mental. El constante cambio de tareas y la sobrecarga de información pueden conducir a la fatiga mental y al agotamiento. Al elegir la monotarea, no sólo mejoran su eficiencia y calidad de trabajo, sino que también cuidan su bienestar mental, manteniendo un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Las personas inteligentes aplican la disciplina de la monotarea no sólo en su trabajo, sino también en su desarrollo personal. Entienden que el crecimiento y el aprendizaje requieren una atención plena y deliberada. Al dedicar tiempo ininterrumpido a la reflexión y al autoexamen, pueden obtener una comprensión más profunda de sí mismos y de sus objetivos. Esta práctica les permite establecer metas claras y alcanzarlas con un enfoque y determinación inquebrantables. Además, las personas inteligentes saben que la presencia es poderosa. Al estar completamente inmersos en el momento presente, ya sea en una conversación o en una actividad recreativa, experimentan la vida de manera más rica y satisfactoria. La presencia les permite captar las sutilezas y la belleza de cada experiencia, lo que enriquece su vida y les brinda una sensación de plenitud y propósito. Por último, las personas inteligentes abrazan la simplicidad como un camino hacia la eficacia. Al simplificar sus vidas y reducir las distracciones, pueden concentrarse en lo que realmente importa. Esta simplificación va más allá de la multitarea. Se trata de eliminar lo superfluo para hacer espacio a lo esencial. Al vivir de manera intencional y con propósito, las personas inteligentes logran una mayor claridad, paz interior y satisfacción en todas las áreas de su vida. 13. Elude la satisfacción inmediata. Las personas inteligentes evitan la trampa de la gratificación instantánea, que a menudo puede llevar a decisiones impulsivas y a largo plazo insatisfactorias. En su lugar, practican la paciencia y la previsión, reconociendo que los mayores logros y satisfacciones provienen de esfuerzos sostenidos y planificados a lo largo del tiempo. Se resisten a la tentación de las recompensas rápidas y fáciles, y en su lugar se centran en metas y recompensas más significativas y duraderas que están alineadas con sus valores y aspiraciones a largo plazo. Las personas inteligentes mantienen una visión a largo plazo en todas sus acciones. Entienden que la verdadera satisfacción no proviene de placeres efímeros, sino de logros que resisten la prueba del tiempo. Se enfocan en construir un legado, no sólo en acumular momentos de alegría pasajera. Esta perspectiva les permite tomar decisiones que pueden no ser gratificantes en el momento, pero que aseguran beneficios y éxitos continuos en el futuro. En lugar de buscar satisfacción inmediata, las personas inteligentes invierten en su crecimiento personal y profesional. Dedican tiempo a aprender nuevas habilidades, a profundizar en sus conocimientos y a expandir sus horizontes. Esta inversión puede no ofrecer gratificaciones instantáneas, pero a largo plazo conduce a una mayor autoestima, éxito y bienestar. Vivimos en una cultura que a menudo valora la rapidez sobre la calidad. Las personas inteligentes, sin embargo, resisten esta tendencia y no se dejan llevar por la corriente de la inmediatez. Se toman el tiempo necesario para reflexionar y actuar de manera que esté alineada con sus principios, incluso si eso significa IR, contra la norma social de la gratificación rápida. La gratificación diferida es un concepto poderoso que las personas inteligentes utilizan a su favor. Establecen metas a largo plazo y disfrutan del proceso de trabajar hacia ellas, sabiendo que la recompensa final será mucho más gratificante. Este enfoque les permite disfrutar del viaje tanto como del destino, encontrando satisfacción en el progreso y la mejora continua. Además, las personas inteligentes practican el equilibrio y la moderación en todos los aspectos de la vida. Reconocen que ceder ocasionalmente a pequeñas recompensas puede ser beneficioso, siempre y cuando se mantenga el enfoque en objetivos más grandes y significativos. Este equilibrio les permite disfrutar de los placeres de la vida sin caer en la trampa de la gratificación instantánea. Las personas inteligentes saben que la disciplina es fundamental para alcanzar el éxito duradero. Entienden que ceder a la gratificación inmediata puede ser tentador, pero la autodisciplina les permite mantenerse en el camino hacia sus objetivos a largo plazo. La disciplina les ayuda a resistir las distracciones y a mantenerse enfocados, incluso cuando enfrentan desafíos o retrasos en la consecución de sus metas. Además, las personas inteligentes valoran la reflexión y la deliberación en su toma de decisiones. No se apresuran a actuar impulsivamente, sino que se toman el tiempo para considerar las consecuencias a largo plazo de sus elecciones. Al reflexionar sobre sus decisiones y actuar de manera deliberada, aseguran que sus acciones estén alineadas con sus principios y objetivos a largo plazo, lo que les lleva a una vida más plena y satisfactoria. Comprenden que la espera es a menudo un camino hacia la sabiduría. Se dan cuenta de que la gratificación inmediata puede ser satisfactoria en el corto plazo, pero la paciencia les permite acceder a recompensas más ricas y significativas. Al posponer la satisfacción instantánea, se abren a oportunidades que requieren tiempo para madurar y que, en última instancia, pueden ofrecer una mayor realización y alegría. Las personas inteligentes utilizan su capacidad para anticipar el futuro como una brújula que guía sus acciones presentes. Entienden que cada decisión tomada hoy puede ser un paso hacia un mañana más próspero y satisfactorio. Al visualizar las consecuencias futuras de sus elecciones actuales, pueden evitar las trampas de la complacencia y la impulsividad, asegurando que sus esfuerzos de hoy se alineen con la visión que tienen para su vida. No es simplemente la capacidad de decir no a las tentaciones, sino también la fuerza para decir sí a los desafíos que fomentan el crecimiento personal. Las personas inteligentes ejercen el autocontrol no sólo para resistir las distracciones momentáneas, sino también para abrazar las oportunidades que requieren un esfuerzo sostenido y que prometen recompensas más significativas y duraderas. Las personas inteligentes saben que el camino hacia metas valiosas rara vez es lineal y que los contratiempos son inevitables. Sin embargo, en lugar de rendirse ante los obstáculos, utilizan su resiliencia para superarlos y su adaptabilidad para ajustar sus estrategias. Esta flexibilidad les permite mantenerse fieles a sus objetivos a largo plazo, incluso cuando el camino para alcanzarlos cambia inesperadamente. Si te gustó nuestro video, dale like al video, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú y podamos seguir creando más videos similares en el futuro.